Más información teníamos pendiente esta nota desde hace algunos días cuando en el cambio del año Rotario se renovaron las autoridades del Rotary Club Pehuajó Centro y vamos a hablar con la flamante presidente, está en línea Olga Barbas. Olga, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Tito y audiencia. Gracias por siempre estar ustedes en todo. Olga, bueno, se realizó finalmente este traspaso de autoridad, volvés a la presidencia del club, contanos cómo se viene trabajando. Bueno, así como lo manifestabas, en cada año Rotario se renuevan las autoridades a nivel mundial, distrital y local de cada club. En esta oportunidad, a nivel mundial, She Carmenta asume con su lema, servir para cambiar vidas. Esto es lo que nos convoca este año. Si bien Rotario habría oportunidades, el lema del año anterior ahora es servir para cambiar vidas. En el distrito asume como gobernadora María Inés Le Gurguru, que es una rotaria del Rotary Club de Bolívar. Y bueno, en Pehuajó Centro cambia sus autoridades, finaliza mandato el señor Carlos Barrena, quien presidía hasta este momento. Y en la semana, lunes 5, fue el cambio por el cual asumí, como vos lo decías, presidente del club, con todo un equipo de trabajo, socios que renuevan actividades y siempre con muchas ganas de participar. Con la idea de la experiencia que tenemos y sumar jóvenes y bueno, así que con muchas expectativas, aunque sea poco, bueno, por pandemia y por todo, pero bueno, siempre nuestro club está haciendo algo en la comunidad. Bueno, la función de Rotary en general tiene mucho que ver con la solidaridad y son tiempos en los que hace mucha falta esto de pensar en el otro, de mirar al otro. Sí, así es, recordarás que el año anterior en el distrito se convoca al comité de crisis y bueno, nos pusimos esta misión al hombro y también enviamos cosas para Patagonia, donde habían sufrido incendios, siempre con la colaboración de la comunidad, de ese vecino transportista y de más rotarios, bueno, que se sumaron a esto. Los colaboraron todos y el club fue reconocido en el distrito por esa actividad. Este año, entre otras cosas, a nivel mundial, Rotary quiere sumar al medio ambiente y bueno, también para ello se crea un comité de trabajo en cada club y en el distrito. Así que bueno, en esta semana, como primera actividad, hicimos el 9 de julio un locro patrio en el club y bueno, vendimos porciones que siempre son destinadas a cosas en la comunidad y también aportes a Fundación, que es una inversión para todos. Bien, ¿cuáles son los principales objetivos, las principales actividades que se van a encarar en esta primera parte del nuevo año? Bueno, siempre más o menos en las actividades generales que venimos haciendo, como vamos a continuar con la campaña de los ñoquis del 29, no vamos a dejar pasar ese reconocimiento que tenemos siempre a los mejores compañeros, aunque bueno, es distinto cómo se trabaja este año, pero bueno, también reconocemos que es bueno hacerlo. Así que son cosas que van a estar presentes, digamos, en el calendario, como también ir sumando chicos y jóvenes, porque ahora el club está formado por socios rotarios, juega de cónyuges y rotaquis. Quisiéramos también incorporar más jóvenes, sumar seguramente algunos socios, que siempre necesitamos, bueno, como todos decimos, mentes, manos y corazones para lograr metas en la comunidad. Así que siempre unidos, digamos, siempre unidos, digamos, lo que nos está planeando Rotary, y creo que eso es un semillero con la esperanza de que vuelvan los intercambios, que por ahora están suspendidos. Y bueno, irlos sumando actividades que siempre es bueno hacer todos juntos. Así que más o menos por ahí están lineadas las cosas, cosas que van surgiendo, y estaremos también comentando cada día cuando ustedes nos preguntan. Bien, vamos a estar como siempre atentos y siguiendo la actividad de Rotary, publicando y contándole a la gente todo el trabajo que realizan. Queríamos estar presentes y saludarte en esta nueva función y, por supuesto, ponernos a disposición. No, como siempre agradecer a todos, agradecer a los medios, agradecer a los socios que acompañan, y también manifestarte que dos socios de Rotary Club de Guajos Centro están trabajando en el distrito como asistente de gobernador. En mi caso yo lo venía haciendo y ahora se ha sumado Carlos Barrena, asistente Bolívar, y yo asistente del Rotary Trenquerauken, que fue nuestro club padrino. Bien. Bueno. Muchísimas gracias como siempre, Olga. Gracias, Andrea. Que tengas buen día. Hasta luego. Adiós. Olga Barbas, nueva presidente del Rotary Club de Guajos Centro, hablándonos de los trabajos que, a pesar de la pandemia, se siguen realizando desde la institución.